Ahora sí se dice Cántalo conmigo Cada vez que pienso en ti yo me sorprendo Me brindaste de tu amor sin merecerlo Y me sobran los motivos al cantarte Eres Dios, eres Dios, tú eres lo más importante ¿Quién sería de mí si no estuvieras aquí? Y es que he aprendido que sin ti no puedo vivir Hoy quiero pedirte que perdones mis errores Todo mi deseo es que nunca me abandones Y aunque no merezco me libraste de la muerte Hoy por ti soy diferente ¡Échate acá! ¡Échate acá! Cada vez que pienso en ti yo me sorprendo Me brindaste de tu amor sin merecerlo Y me sobran los motivos al cantarte Eres Dios, eres Dios, tú eres lo más importante ¿Quién sería de mí si no estuvieras aquí? Y es que he aprendido que sin ti no puedo vivir Y es que he aprendido que sin ti no puedo vivir Y aunque no merezco me libraste de la muerte Hoy por ti soy diferente Soy diferente se llamó este canto ¡Gracias!